En nuestro viaje, nosotros estamos haciendo un programa para televisión en los Estados Unidos. Alex, Eric y Brian son tres estadounidenses que desde hace dos meses salieron en carro de su país rumbo a Argentina. Su idea es hacer 13 episodios sobre los lugares turísticos más importantes de cada región. Sin embargo, los aventureros se enamoraron de Guatemala y se quedaron un mes para conocer sus bellezas, aprender y mejorar su español, además de degustar los platillos típicos nacionales. Cuando viajamos, grabar, nosotros grabamos todo lo que hacemos. Y siempre estamos buscando para historias y aventuras que pensemos que son buenas o interesantes para la televisión. Nosotros somos los protagonistas y los actores no hay una cámara gráfica, hombre. Entonces, también grabamos todo el video y necesitamos cada persona toca un rotando, I don't know, how do we take it, we take it time. Sí, nosotros hacemos todo. Solo pasamos una semana aquí. En los dos. En los dos, una semana en México y una semana en Guatemala o menos de una semana. Pero nos encantamos el país mucho y cada día hay otra a ver y otra a hacer y por eso pasamos mucho tiempo aquí. Sí. como Volcán Fuego y Acatenego y una caminar muy, muy, muy difícil. Hay más, más, más para hacer aquí que ellos dicen en los Estados Unidos.